Música Pues nosotros llevamos con esta escuela desde junio de este año con la expectativa de fomentar lo que es el fútbol femenino dentro de la comuna junto con el club más grande de Chile Música Tenemos cuatro categorías Tenemos niñas desde los cinco años hasta los 17 años trabajando con nosotros Trabajamos y somos parte de torneos femeninos, partidos amistosos Tenemos buena preparación en el sentido de un buen complejo para las chicas Entrenamos todos los sábados de 11 a 1 de la tarde Música Mi hija ha estado en la escuela de la U desde los cinco años y siempre tuvo que entrenar con niños y desde que supimos de esta escuela ella se le abrió un mundo de posibilidades Música Lo que me motiva de estar en esta escuela son más que el deporte es la convivencia que hay entre nosotras mismas que acá hay mucho compañerismo entre nosotras nos apoyamos los papás apoyan los profesores y esto hace que cada día cada día de la semana espere que llegue el día sábado para poder estar en este lugar donde uno olvida todos sus problemas Música SACI CHIN LLM 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 Universidad de Chile ¡Gracias!